Las divotas es por pisos, calas de dientes, extensiones y liconas. Hay que asegurar todo, señores, porque lo que cae mal, el mar no lo regresa. Démosle un aplauso a nuestro Jesús de Nazaret, que Dios de los cielos. En unos 10 minutos, 10 o 15 minutos, les estaré dando más informaciones de lo que estamos conociendo. Vamos con buen viento, con buena hora. ¡Gracias!